Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo algo tremendo, algo maravilloso, algo de que sé que os va a encantar en nuestro afán de búsqueda de nuevas cosas, de nuevos ataques, de jugadores brutales. Y os traigo una nueva entrega de las pruebas a las cuales someto al gran Master Pay. Ya sabéis que Master Pay es un jugador de Artificios Topicoc Senior, que para mí es uno de los mejores jugadores del class of clans, donde tiene ayuntamientos 10, 9, 8, 7, 11 y todas las semanas le doy unas instrucciones, ha aceptado el reto de yo decirle 2, 3 tropas y él hacer un ataque, hacer los ataques en varios ayuntamientos para ver si consigue 100% o si son efectivos. Esta semana le pedí que me buscara y me hiciera ataques a ver si son efectivos montapuercos y valquirias en TH9, TH10, TH11, como tiene los reyes mejorando en TH10, ha dicho que no, que TH11 y TH9. Y el resultado, magnífico, ojo, valquirias y montapuercos, sin golem, sin nada que tanquee a estas tropas, ¿vale? El resultado, espectacular, ¿queréis verlo? ¡Wow! Sensacional, por favor, dejadme en comentarios qué tropas le pedimos que haga pruebas a Master Pay, que voluntariamente le gusta hacer estas cosillas y lo estamos pasando fenomenal. Yo grabando y él haciendo ataques. Así que, sin más, os voy a contar lo que ha sido la prueba de los bajos de esta semana. Así que nada, primera repetición contra un TH11. Fijaros el ejército. Pausa, 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 ahí está. El ejército. 14 valquirias, 24 montapuercos, lleva un salto, lleva dos sanaciones, dos rabias, algún veneno, reyes, y en el castillo lleva más cerdas, ¿vale? Y cuatro montapuercos, montapuercos. Y cuatro rompemuros. Vamos a ver qué es capaz contra este Titán III, este TH11 al máximo, con la reina despierta. No tiene el centinela, no tiene el rey, no sé si tendrá castillo. Y bueno, una torre de arqueras ahí arriba bastante pelaeta. Pero bueno, oye, cuidado que no es un ejército convencional. Así que vamos allá, empieza con un salto. Lógicamente quiere ir a por el pollo, a por el águila de artillería. Va con el rey y la reina tanqueando. ¿A qué? A todas esas valquirias. Le salen unos teslas. Se los funde. Le sale el... Van al salto y empieza con todos los montapuercos y detrás el centinela. Vale, Master Pay lo que está intentando hacer con esto es, ya que no lleva golem, ya que no lleva nada que pueda tanquear. Intentar hacer que el rey y la reina sean los tanques de este ataque. Ha salido unos cuantos magos del castillo. Los va a fundir con la reina. Fenomenal con el poder. Fijaros que los montapuercos han entrado en el centro. El centinela lo va a utilizar. Ha utilizado su poder para conseguir sanar a los montapuercos y los montapuercos poco a poco se van haciendo con la aldea. Una aldea complicada que está muy de moda y donde el hombre este, el Sobaitu este, tiene que estar diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Valkirias siguen vivas. Ahí hay otra sanación y otra rabia. O una rabia ha sido. Y nada, veneno ahí no sé para qué para pintar la aldea y el faro. Y nada, 48 segundos ya no quedan defensas y es increíble la arrasada que le ha metido con este ejército. Tan poco usado o tan raro a esta aldea. Valkirias y montapuercos. Sin nada de tanqueo. Y es que al final realmente estamos viendo una vez más la originalidad de las estrategias y cómo realmente otra vez Kok, Clash of Clans, vuelve a tener muchísimas alternativas de ataques. Lo hemos visto con el Pentalaba. Lo hemos visto con este ataque. Lo hemos visto con los boleros y las brujas. Lo hemos visto con globos. Lo hemos visto con dragones. Lo hemos visto, en fin, hemos visto tantos tipos de ataques últimamente en este canal que realmente pues podéis ver que hay muchísimas, muchísimas opciones válidas de ataque. 100% para Pay. 100% a este ayuntamiento al 11. También le pedí por favor que lo hiciera en ayuntamiento al 9. Y lógicamente lo ha hecho. Y ahí está. Los pongo la repetición a este ayuntamiento al 9. Y el ayuntamiento al 9 pues ha sido así. Reina mejorando, por supuesto. Pero bueno, lo ha hecho con Esquimal. Tiene los héroes máximos, los héroes al 30. Y bueno, pues en este caso ha entrado así. Ha entrado con unos magos ahí. Ha incorporado unos magos aquí abajo. Pues bueno, pues ahí limpiando un poquito la zona. Y ahora veremos a ver cómo lo hace. Y al final, cuando tienes que atacar con montapuercos en un ayuntamiento al 9. Es mejor no tirarlos todos juntos. Por si acaso, para no comerte una buba. Fijaros que ahí le ha metido el salto a esas Valkirias. Que si las ha echado juntos. Le ha hecho un funnel ahí con el rey. Ahí limpiando por el lateral para que vayan al salto. Muy bien hecho. Y al final, pues lógicamente, saltan. Esa rabia va a hacer que cojan mucha velocidad y puedan limpiar. Por el otro lado, una vez limpia esa zona de ahí. Los montapuercos, ya os digo. Bien esparcidos con la sanación ahí en el medio para que vayan haciendo. Por el otro lado ha estado limpiando con los héroes. Es un atacazo. Este tío es un crack. O sea, este tío es un jugón. Dale... Este es Maki, ¿verdad? Te le das una cuchara y un chicle. Y te hace una bomba. Es que esto es una cosa maravillosa. Porque no sepa quién es Makiber que lo busque en YouTube. Que se va a divertir mucho. Bueno, a lo mejor habéis nacido para allá del año 2000. Y no lo sabéis. Pero bueno, es un tío que hacía unas cosas maravillosas. Y bueno, pues nada. Ahí poco a poco se va haciendo. Y a mí me parece que... Lo que decía, ¿vale? Que al final, realmente, gracias a Dios. Ahora mismo, Class of Clans vuelve a tener muchísimos ataques válidos. Ha pasado la época donde solamente valían los mineros o los boleros. Ahora mismo hay muchísimos ataques válidos. Y oye, accede que los vamos a conseguir todos. Y el próximo capítulo intentaremos meter... O le vamos a meter en problemas a Master Pay. Le hemos pedido ya. Ya le he pedido. Pero por favor, dejadme en comentarios qué es lo que le pedimos. Le he pedido algo con Baby Dragons. Vamos a ver qué es capaz de hacer en TH11. Entiendo que en muchas ocasiones no hará 100%. Pero bueno, un ataque es válido si después de muchos ataques siempre se consigue hacer más de dos estrellas. ¿Vale? Él va a tope. Él va a buscar siempre el Perfect. Pero bueno, oye, entiendo que muchas veces no lo conseguirá. 100% otra vez para Master Pay. Y os traigo más. No creáis que esto ha sido fruto de la casualidad. Os traigo otro ayuntamiento al 11 que ha destruido Master Pay. La aldea es muy similar a la anterior. Digamos que un poquito más chetada. Aunque sigue sin tener en este caso los héroes. Pero bueno, vuelvo a deciros que no es fácil. O a quien le diga, yo os digo, intentarlo en casa. Entiendo que es un ataque efectivo. ¿Vale? Porque al final realmente, pues oye, vais a ver cómo es complicado. Y al final lo que demuestra es que las Valkirias siguen estando muy, 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 muy fuertes. Fijaros que entra por el lado contrario con los Montapuercos. ¿Vale? En este caso el Centinela. ¿Dónde está el Centinela? Lo vuelve a utilizar para los Montapuercos. Ahí ya los ha sanado. Y bueno, pues además tiene dos hechizos. En este caso hay una torre múltiple. Una torre inferno múltiple. Con lo cual puede hacer más daño si cabe a esas cerditas que las ha enganchado ya. Así que veremos a ver qué consigue hacer o qué consigue sacar. Ya ha caído esa torre. Sigue ahí funcionando. La reina sigue. No le ha dado al poder de la reina. Cuidado porque ahí ha estado la clave. No le ha dado al poder de la reina. Él me decía que estaba medio dormido cuando he hecho este ataque. Que es que le exijo demasiado. Me dice. Ay señor. Que le exijo demasiado. Ay señor Masterpei. Pablo, Pablo. En fin. Bueno, pues ahí está el Centinela. Y todavía la reina dándole caña. Le ha echado ahí el veneno que le va a ayudar. Porque ese esqueletito que quedaba por ahí estaba intentando hacer mucho daño. Y ahora ya es operación limpieza de esta aldea. Con las cerdas que le quedan. De verdad chicos. Quiero que le deis valor a lo que estáis viendo. Lo que estamos intentando mostrar. Es muchos tipos de tropas. Para ver cómo funcionan. Habéis visto que realmente ahora mismo los montapuercos al 6. Están súper chetados. Ya lo visteis hace poco en un nuevo híbrido que os enseñé. Que se llamaba Bowhawk. Con los boleros. Donde los boleros primero limpiaban bastante. Y luego hacían el resto los montapuercos. Y ahora lo estáis viendo. Pues con los montapuercos solos. Y con las Valkirias. Dándoles muchísima caña. Y es que al final realmente. Pues vuelvo y repito. Hay muchos más ataques posibles a día de hoy. Donde este balanceo o esta actualización. Nos ha dejado esta maravilla. Y es que Clash of Clans vuelve a ser un juego de estrategia. Ojalá y nos animemos todos a volver a hacer ataques diferentes. Fijaros. 99% una estrella. Se la ha quedado a nada. El ayuntamiento. La clave. El no haberle dado al poder del centinela. De la reina. Y sin más. Vamos a ver otro ataque más. Porque lo ha hecho más. Con TH9. Y a TH9 lo ha hecho así. Qué crack. Otro TH9. En este caso reina también mejorando. Tanquea con un gigante o con dos. Ahí lo vemos. Le vamos a dejar esta pequeña concesión. De que lleve un par de gigantes. Limpia un poquito la zona con un par de magos. Y bueno. Pues en este caso. Lo que va a buscar es limpiar bien esa zona. Por la parte de abajo. Fijaros. Que limpia con el rey. Y esto para qué. Pues porque ahí metes el salto. Y lógicamente. Las valquirias. Ahora sí o sí. Van a ir al centro. Así que. Pase lo que pase. En cualquier ataque que hagáis. Ahora con la rabia. Madre mía. De mi vida. Qué festival. Las valquirias. Ahí entrando a de huello. Pase lo que pase. Y hagáis lo que hagáis. Siempre hay que hacer una limpieza previa. Y que redirigir bien las tropas. Fijaros como los montapuercos. Ya el rey está en el centro. Como los montapuercos. Se van a hacer también por este lado. Con. Con la aldea. Poco a poco. Y oye chicos. Ataque de subida de copas. Ataque de subida de copas. Ataque de. 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 Incluso de guerra. Si queréis. Y sobre todo. Ataque. Pues para aquel que le sobre negro. Y esté farmeando oro y elixir. Ahí lo podéis probar también. Llevaros unas arqueritas. Para limpiar. Pero fijaros que no deja nada. En pie. Wow. Increíble. En el próximo capítulo. Lo que si vamos a lo mejor. Intentar incorporar. El que yo pruebe este ejército. También. Y. Vaya. Un 10% material. Espera que le doy. Y. Y. Intentar hacer lo mismo que hace él. Con el ejército que le propongo. Va a estar complicado. Porque ya os puedo decir yo que. En fin. Esto. Masterpay es un crack. O sea. Es un crack. Lo ve claro. Siempre que le abre una aldea. Lo ve claro por donde tiene que entrar. A mi me cuesta más. No sé si. 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 En fin. Si sería capaz de hacer ese ridículo. Ahí están los infernos. Las. Los venenos. En el centro. Pues. Haciendo un huevo frito. Y nada. Chicos. Ahí están. Cuatro ataques. Dos a THs nueve. Y dos a THs once. A THs diez. Lo mismo. Funciona. Al final. Ha funcionado en TH11. Y en TH9. En TH10. También funciona. No tenéis el centinela. Recordad. Pero. Hay que. Limpiar bien. Para que entren las valquirias. Con los reyes. A poder ser. Tanqueamos con los reyes. En un momento dado. Las valquirias. Y luego los montapuercos. Por otro lado. A limpiar. Así que. Espero que os haya gustado. Seguiremos trayendo ataques nuevos. En el próximo. Pondremos en más apuros. A Master Pell. Y. Nada más. Darle a like. Si os ha gustado. Compartir. Seguirme en redes sociales. Y todas estas cosas. Que tanto os digo. Y que no os gusta oír. Díganos a la gente. Vuestro clan. A vuestros amigos. Y familiares. Y cosas de estas. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.